Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un taller muy rápido, pero bastante nutrido. La verdad es que ahorita está en Superboga la parte de realidad aumentada y que lo podamos hacer desde la computadora ahora o incluso de nuestro teléfono es súper, súper, súper sencillo, lo van a ver. Entonces, si ustedes son ilustradores, les gusta hacer arte ahí con tercera dimensión, les gusta hacer animaciones de personajes, les gusta tomar fotografías. Todo eso, todo eso justamente cabe con Adobe Aero. Entonces, déjenme, vamos a tener una parte así como más colaborativa, pero si no voy a comenzar un poquito de lo que es justamente Adobe Aero. Déjenme nada más mostrarles esta parte. Ahorita les muestro un poquito más. Vamos a ver acá. ¿Listos? Déjenme compartir una más pantalla. Ok, esto es Character Animator, lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver un poquito de los ejemplos de Adobe Aero. No sé cuántos de ustedes ya hayan trabajado con Adobe Aero un poquitito. Adobe Aero ya tiene más o menos, creo que un par de años. El primer año como en beta, el año pasado se lanzó en el Max, ya bien. Está disponible para iOS para poderlo utilizar en los dispositivos móviles. Y si lo queremos utilizar en la computadora, ya salió la versión beta para Mac y para PC. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de Adobe Aero que ustedes van a poder crear algo similar. Si quieren, revisamos algunos. Aquí tenemos justamente este ejemplo. Es 3D y lo que es el recorrido con el video. Entonces, ya si ustedes quieren hacer un recorrido virtual justamente en vivo como esto, ahorita no sé por qué no logro que corran. Ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Vean aquí otro ejemplo. Lo pueden hacer con el dispositivo móvil. Pero si no, ustedes lo pueden hacer más o menos similar en la computadora. Al tratar de hacer a lo mejor este, ¿cómo se llama? Refrigerador inteligente. Pues la verdad es que no es inteligente. Es un refrigerador normal. Que le estamos superponiendo estos elementos de 3D, 2D. Podemos usar Photoshop. Podemos usar Adobe Fresco. Podemos usar Character Animator. Podemos usar Mixamo. Podemos usar Dimension. Hay muchísimas, muchísimas posibilidades. Déjenme ver aquí otros ejemplos. Vean un poquito de esto. Entonces, todos estos ejemplos son en el aire libre. Y esto ustedes lo pueden generar sin ningún problema en Adobe Aero. Adobe Aero ahorita es un visor. Un visor. No podemos ahorita programar el app para que funcione conectado a otra aplicación que tengamos personal. Si alguien quiere ver algo que generamos, lo tiene que ver en Aero. O generar este video. Entonces, este video que ya se generó, ustedes lo pueden compartir en sus redes sociales. Pero es algo muy, muy similar. Entonces, lo que les estoy mostrando ahorita es Instagram. Es el Instagram. Justamente. Mira, no corre todos los videos. Qué extraño. Pero chequen Adobe Aero en Instagram. Y vean todo lo que se puede hacer. Desde algo súper sencillo. Algo plano como esto. Que es como un cohete en 2D. Y sale al espacio. A ver si al ratito se los muestro en mi teléfono. Porque algo pasa aquí que no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme enseñarles algunos ejemplos que yo hice justamente el día de ayer. Les voy a mostrar mi teléfono. Aquí yo ahorita les digo cómo lo hice. El ejemplo que hice ayer lo hice en Dimension. Con un poquito de ayuda de Mixamo. Vale. Entonces aquí tengo algunos elementos. Esto es el día de ayer. Fui aquí al Jardín del Arte. Y esto de aquí es justamente el ejemplo. ¿Vale? Este es en vertical. Ahorita por ahí lo tengo en horizontal. Entonces aquí en Dimension del Arte en esta pista de patinetas. Y yo hice el mapeo de este muro falso con la patineta de Talentland. Y si vieron, vieron que ahí pasó un personaje en patineta. A ver, vamos a ver aquí este otro ejemplo más. Creo que este es horizontal. Ahí está. Igual el panorama. Estamos aquí en el Jardín del Arte. Lástima que no había gente patinando. Ahorita no lo están dejando congregarse. Pero ese muro que vamos a ver ahí lo mapeamos muy fácil. Y la persona que pasó en patineta también se hizo con las herramientas de Adobe. Esto es algo muy, muy sencillito. Que si les parece, les muestro cómo hacer esto. Y ahorita les muestro cómo agregar justamente más cosas. Entonces les digo, sigan aquí Instagram. Vamos a ver lo que es Dimension. Adobe Dimension es para manipular objetos 3D. Claramente nosotros podemos usar cosas 2D. Ya les digo, lo pueden hacer en Photoshop o en lo que ustedes quieran. Lo pueden salvar en PNG con transparencia. Como en el caso del logo de aquí de Talentland. Lo pueden generar 2D. Entonces, aquí que tengo lo que es la patineta. Esta patineta yo la descargué de Adobe Stock. Y lo que hacemos en Dimension no es crear objetos 3D, sino manipularlos. Entonces, en Dimension vamos a... Perdón, iba a llamar un ejemplo nuevo. Vamos a irnos al Home. ¿Ok? Y si ustedes ya conocen Adobe Dimension, o si no lo conocen, van a ver que es muy sencillo. Le decimos crear nuevo. Entonces le vamos a decir que vamos a crear un plano nuevo. Y en este caso, voy a hacer un muro. Ese muro me hubiera gustado. Nada más que ya vi que todos ustedes están... No tienen la forma de mostrar la cámara. Pero nosotros, por default, tenemos este panel que dice Starter Assets. ¿Ok? Y en Starter Assets tienen todos sus elementos ustedes para poder usar. Entonces pueden poner un plano horizontal que podría ser a lo mejor la base de un stand. En este caso yo solo quiero el muro. Y empezamos con un cubo. Vamos a traer un cubo a nuestro escenario. Aquí te dice, ese cubo mide 20 por 20 centímetros. A lo mejor yo quiero hacer un muro como para poner ese grafite como el que hice hace ratito. Entonces ese muro lo vamos a hacer de 2 metros de alto por 3.55. 3.55 centímetros, 355. Y de alto lo vamos a hacer de 2 metros. 200 centímetros. Y el ancho del muro. Ahorita la cámara para que me haga el fit. Ya sea que le pongan la tecla F. O aquí donde está la camarita, ustedes le pican aquí. Y me va a ajustar todo lo que tengo yo en mi panorama. Ahorita estamos con 3D. Van a ver que lo de 2D es súper, súper fácil. Es todavía más fácil. Entonces esto es 3D. Ya hicimos ese muro. Ok. Quedó de 20 centímetros. Y si ustedes quieren tener cosas como a veces que se vea que sí es 3D y más realistas. En vez de dejarlo tan perfecto, conviene poner ese bevel o ese un poquito de bisel que nos ayuda bastante a marcar las esquinas. A lo mejor no lo queremos redondeado. No sé ahorita por qué me sale nada más esta opción. Déjenme hacer más chico mi pantalla. ¿Es que está de abajo más chica? No. Déjenme. Vamos a hacerlo más pequeño acá. No sé qué pasó con la resolución de la pantalla. Vamos a ver. Porque veo como que hubiera más contenido abajo. No sé qué está pasando. Pero bueno, ahorita le voy a dejar el bevel ahí. La verdad es que me debería de dar la opción de yo poderlo poner no tan redondeado. Vale. Ahorita se lo voy a quitar. Pero se los muestro con otra cosa. Entonces tengo mi muro. Si yo quiero empezar a mapear cosas ahí, lo voy a tener que cambiar de forma. Donde hice objeto, lo vamos a hacer convert to standard model. No, modelo estándar. Yo ahorita le puedo poner texturas, pero no le puedo mapear algún gráfico. Entonces, si yo quiero ponerlo, la textura me iría a los materiales y en material le ponemos concreto. Y a lo mejor hacemos el muro de concreto. Van a ver que ya tengo mi muro de concreto al tamaño real que voy a poder mapear. Si yo le quisiera mapear algún gráfico, que yo tengo mis bibliotecas de Creative Cloud. No sé si ustedes tienen las suyas. Quiero agregar algo y me dice que no se puede porque tiene que ser un modelo estándar. Entonces seleccionan su elemento y le ponen un object convert to standard model. Entonces, como Photoshop, ustedes pueden tener ya todo compuesto, lo que es el arte de ese muro que vamos a poner ahí falso. O pueden tener diferentes stickers. Yo a lo mejor tengo aquí estos muros de Talentland o algún otro. Van a ver que me voy a ir aquí al sticker. Lo voy a seleccionar. Donde tengo yo los diferentes elementos. Ahorita van a ver por ahí el arte este que yo había generado. Es del tamaño del muro. Lo mapeamos ahí. Con Shift lo voy a crecer a proporción. Y la textura, como yo elegí primero el material del fondo, ya la tenemos ahí. Por default, ustedes van a poder girarlo con esta herramienta que está acá. Es como si fuera un sticker con mucho brillo. Entonces aquí lo que van a hacer es donde dice Roughness. Si lo hacen más a la izquierda, es más brilloso. Entonces como que refleja más la luz. Y si el Roughness se lo doy hacia la derecha, van a ver que va a reflejar el material menos la luz. Entonces ya sería como que más pintado ese muro que tenemos ahí falso. Ahora, la patineta, yo la descargué justamente de Adobe Stock. Adobe Stock. Aquí en stock.adobe.com, ustedes tienen varios materiales y hay algunos elementos que son gratis. Tenemos 70 mil elementos gratis entre fotos, ejemplos como este objeto 3D. Entonces busquen patineta, va a decir gratuito, lo descarguen y lo van a tener en su escritorio. ¿Ok? Entonces ya teniendo la patineta, lo que hice, si quieren ahorita vemos la parte de justamente la patineta. Ya este muro lo pueden dejar así o le podrían agregar, como les digo, como este sticker. Y tienen aquí todos los diferentes elementos. Lo vamos a dejar con todo el arte completo. Pero ustedes pueden hacer con ese cubo que vieron, ustedes pueden hacer cualquier forma y pueden ustedes mostrar su galería virtual en un objeto 3D, que puede ser el cubo, puede ser el triángulo, puede ser el triángulo. Ahorita no me voy a meter tanto en detalle porque si no nos da tiempo de ver todo lo que tenemos. Entonces yo tengo por aquí, según yo tengo descargada la patineta, debe ser este de 246659. Entonces se van a ir a File, Import, 3D Model. ¿Dónde está la patineta? Está en mis Downloads. Ok. Y era este. Skateboard. Y se trae el punto OBJ. Ok. Aquí está la patineta que es estándar. Les digo, Dimension es para manipular objetos 3D. Podemos crear algunas cosas. Ahorita les enseño la parte de tipografía. O sea, súper, súper rápido porque parece que nos quedan 50 minutos, pero hay muchos programas por ver. Les digo, vamos a ver Dimension, que es este. Vamos a ver muy poquito de Photoshop. Vamos a ver Character Animator. Vamos a ver Mixamo. Vamos a ver varias soluciones. No fresco. Esta va a caer la patineta que debe estar... Creo que cayó debajo del muro. Ahí está. Está la patineta. Vamos a acercarnos justamente aquí a nuestra patineta. Vean. Lo mismo. Yo, esta herramienta que está aquí, no es para rotar la patineta, sino para rotar la cámara. Ok. Entonces, aquí está la cámara. Esta es la patineta. Yo puedo verla desde aquí arriba y traerle el sticker de Talentland, que es un PNG transparente. Entonces, eso lo vamos a traer ahí. ¿Qué es lo que pasó? Parece que estaba seleccionado algo más. Déjenme ver, no sé. Ahí está. Entonces, démosle doble clic nada más para poder ajustar el tamaño del dibujo. Ahorita, por alguna razón, está tomando más memoria de lo normal. Pero vean, así fue como le puse yo lo que es sobre la lija. Este dato. Y después, lo que podemos hacer, acá que está lisa nuestra patineta, es traernos algún arte, como lo es este de la imagen de Talentland. Ok. Aquí está en esta parte, está más pequeño, no se preocupen. Lo vamos a hacer igual. Más grande, por alguna extraña razón, ya me puse yo en otra vista. Que no era. Ahí está. Estamos. Estamos al revés en la escena. Vamos a mostrarlos. Ahí está. Ok. Entonces, ahorita, hagan de cuenta que estoy debajo del piso. Es más fácil trabajar la patineta solita. Nada más ahorita lo quise trabajar con todo esto. Y lo mismo, grabar súper rápido. Voy a traer Talentland. Lo voy a... Ups, se fue al fondo. Vámonos. Undo. Si no tiene nada seleccionado, se va al fondo. Trátenlo de arrastrar al elemento donde está seleccionado. Y ahí es como le podemos nosotros poner el loguito de Talentland. Esto es para los objetos 3D. Ahorita vamos a ver lo de 2D, que es todavía más sencillo que cualquier cosa. Aquí está la patineta. Le voy a poner por ahí. Y en el caso de las ruedas, si ven por aquí tengo lo que es la patineta. Ok. Vean que aquí están las ruedas también. Las diferentes ruedas están separadas. Entonces, oye, ¿qué color es el fondo? Este es el color blanco. Seleccionan Base Color. Vamos a ponerle color. Y ponen el picker y seleccionan el verde de Talentland. Y ya cambiaron ahí lo que son las ruedas. Entonces, en este caso, tenemos aquí la patineta. Tenemos nuestra escena ya. Y si yo la quisiera recargar en la pared, lo que vamos a hacer es obviamente utilizar las herramientas que vienen acá de este lado. La voy a levantar un poquitito. La vamos a parar aquí de este lado. Me voy a ir a rotarla nuevamente. Ok. Y la vamos a inclinar un poquito en un segundo. Para que esté bien recargada, la voy a inclinar un poquitito ahí. Y la vamos a regresar ahorita hacia la pared. No importa. Justamente. Aquí está. Y la volvemos a sacar tantito. Ahí está de lado. Lo bueno es que ustedes pueden rotar toda la escena. Y aquí ya tenemos nuestra patineta recargada dentro de esa pared. Ok. Esto es para componer una escena rápido. En el caso del texto, vámonos rapidísimo. Nos vamos a Starter Assets. Y le voy a dar clic aquí. Acuérdense de que tenemos modelos. Texto, cubo, esfera, cono, etc. Le vamos a poner texto. Ahorita solo le voy a poner la palabra talent porque no me da chance de hacer algo tan grande. Sí lo puedo hacer, pero es más fácil. Algo sencillito. Ah, bueno. Aquí parece que sí lo trajo. Aquí está. Mira, Loren Ipsum. Aquí está. Aquí justo donde dice Loren Ipsum, tiene en el texto. Le vamos a poner talent. Talent. Ok. Ok. Listo. Aquí ya me... Algo que pasó es que me... Lo hice creo que dos veces. Traje el elemento. Ok. Aquí está talent. Vamos a acercarnos, les parece. Ustedes pueden trabajar con la tipografía que vayan necesitando. Aquí es Arial Black. Seguramente es otra la tipografía que ustedes necesitan. En este caso vamos a seleccionar cualquier otra, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a buscar alguna otra. Ya es cosa de encontrar la que ustedes necesiten. Y la ventaja es que una vez que tienen ahí la tipografía, ustedes le pueden poner el Bevel que yo les comentaba. Y está la opción clásica, está la opción redondeada, etcétera, etcétera. Me voy a acercar un poquito más. Entonces, ¿qué tanto le pueden ustedes poner al Bevel? Vean que aquí yo puedo obviamente pegarlo más. El ángulo lo podemos sacar más o menos. Y se puede repetir. A lo mejor puedo tener una textura mayor dentro de mi elemento. Vean cómo puedo ir repitiendo el Bevel y el espaciado entre el Bicel. Vean. Entonces nosotros podemos hacer más texturas dentro de nuestro elemento. Ahorita no me voy a meter tanto a los efectos, pero tienen los laterales. En este caso está el lateral donde yo le podría decir el lateral es el verde, que ya habíamos utilizado. Si ustedes así lo desean. La cara, la cara qué color queremos. Y a lo mejor queríamos un color medio morado. Y lo mismo los Biceles. En este caso el Bicel se repetía en mil veces, por eso es que hace eso. Pero si fuera sencillo, también el color del Bicel lo podríamos quitar. Ahorita lo voy a bajar. Y van a ver cómo ustedes pueden realmente modificarlo. Vamos a dejar así de sencillo, por tiempo. Y a lo mejor lo único que tenemos que hacer es crecerlo para que lo tengamos dentro de nuestra composición. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo de este lado de acá. y lo que ya vi que si no nos ayuda es ¿Cómo se llama? La cara que es morado. Pero lo vamos a hacerlo verde también. ¿Vale? Para más fácil. Ok. ¿Cómo lo mandamos a revisar en realidad aumentada? Aquí, en el símbolo de exportar, le vamos a dar Selected for Arrow. Entonces tenemos que seleccionar todos los elementos que queremos. En este caso vamos a seleccionar todo, todo, todo. Para que tengamos todos los elementos en conjunto. Y ahora sí, Selected for Arrow. Entonces el grupo de todos los elementos lo va a generar y me lo va a exportar como .glv. Lo que quiero de ustedes es que sus creaciones, una vez que ya las tengan en Aero, los pueden grabar, los pueden compartir en nuestras redes sociales, en Adobe Latinoamérica o arroba adobelat y también el hashtag o el gato Adobe Aero para que Adobe Aero también los republike. Entonces de esta forma estoy generando lo que es este muro de Talentland. Entonces ahorita a lo mejor se está tardando un poquitito más de lo normal. Tiene mil elementos. Yo empecé con lo básico, pero si se fijan aquí tienen vasos de café, de refresco, latas, mil cosas que ustedes pueden generar. Entonces aquí vamos a exportarlo. Este es uno que hicimos ahorita. Lo voy a salvar en Talentland Latinoamérica. muro, nuevo, Talentland. Acabamos de generar contenido 3D en este momento. Tanto nos tardamos ni 10 minutos, ¿no? Pero es súper fácil arrastrar elementos. Por ahí hay tutoriales. Hace dos semanas tuvimos lo que es el Adobe Max o un poquito más. Hay muchos tutoriales de cómo utilizar Dimension, de cómo utilizar Fresco, de cómo utilizar Aero mismo. Yo ahorita les estoy enseñando cómo generar algo rápido en 3D para Aero. Si yo quiero algo plano, así que en lo que se conecta, vamos a ver alguna otra cosa, ¿no? Ahí que le podemos poner, déjenme conectar mi iPad. Vamos a ver en lo que se genera ahí el elemento. A veces se tarda un poquito, a veces se lo hace más rápido. Pero aquí tenemos lo que es mi tableta. De este lado tengo Aero, sí, pero tengo Adobe Fresco. En Adobe Fresco podemos generar cosas, también ilustraciones que pudiéramos traer ahí. Muchos de ustedes son ilustradores. En este caso, vieron que yo había tenido ahí lo que es ese, ese, ¿cómo se llama? Sol. Pero yo no sé si ustedes han utilizado Fresco. Fresco me permite usar acuarela, me permite generar como grafito, la verdad es que diferentes, diferentes herramientas. ¿No? Ahorita vamos a hacerlo más chiquito, me voy a regresar en el tiempo y vamos a utilizar las de acuarela o las de óleo. Si les parece, vamos a utilizar aquí óleo, un poquito por acá. Está un poquito grande lo que es la brocha. Vamos a utilizar la más pequeña. ahí podríamos haberle puesto un grafito al elemento. Voy a hacer una nube, si les parece. vamos a hacer una nube. Ahorita aquí se va a ver como muy, muy poquito porque estoy sobre, sobre fondo blanco. Vamos a quitar acá este. Es más, vamos a hacer un nuevo fondo, nada más tantito para este, tenerlo en negro. ¿Vale? Pero ahorita vamos a hacer lo que es la nubecita, nada más, muy sencillo. Demos un segundo, regresar, agarrar el color. Ahorita no me voy a meter tanto en la textura de fresco porque les digo que si no, no nos va a dar tiempo. Ops, un poquito, un poquito grande. Vamos a verlo más. Vamos por acá. Están haciendo preguntas por acá, déjenme ver. Sí. Ah, déjenme un segundo. Ok, vamos a utilizar un poquito más pequeño. Voy a meter ciertos colores. Ahorita no me voy a clavar tanto en el detalle. Ahí está más o menos lo que es la nubecita. De hecho, creo que se me corta un poquito. Me va a faltar ahí un pedazo de la nubecita, pero no importa. Aquí le vamos a agregar nada más muy rápido este pedacito del lado izquierdo que nos faltó. Lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser borrarles lo que es esa capa nuera era esta de acá. La voy a borrar. Delete Layer. Voy a borrar esta. Delete Layer. Aquí está esta nube. La vamos a exportar Publish and Export como PNG Cloud. Y la voy a en mis archivos. Save to File. Y tenemos aquí justamente Talent Land Latinoamérica. Y ya está ahí. Este es fresco. La verdad es que tú pueden exportarlo como PNG. Pueden exportarlo en capas como Photoshop. Entonces es un ejemplo más de qué podemos hacer justamente. Entonces ya se exportó lo que es 3D. Ya se exportó esta ilustración muy sencilla que yo hice. Ustedes pueden hacer algo mucho más más elaborado. Y vean también le voy a agregar algo si a ustedes les gusta de Character Animator. Vamos a hacer algo muy sencillito. No sé si han visto Character Animator. Déjenme cerrar Déjenme cerrar lo que es aquí la presentación para Save As Muro Talent Ok. Nuevo. Le voy a cerrar aquí. Necesitamos algo más. Y vamos a meter algo en 2D animado pero ahora este lo que es Aero podemos tener GIFs animados y podemos tener secuencias de PNG. Ok. Character Animator aquí yo tengo X personajes está mi personaje. Ahí pueden ver Workshops de Character Animator. Aquí está puedo saludar. Ahorita no traigo esa playera traigo otra pero podemos aquí dar una idea de lo que puede ser. Vamos a empezar con un documento nuevo. No sé si han utilizado ustedes Character Animator. Nos vamos al Home. En el Home para que ustedes se basen hay varios personajes ya hechos. Suelta para Talent Land si les parece vamos a poner a este ¿cómo se llama? Unicornio. Vamos a traer aquí al unicornio nada más para hacer un demo súper sencillo de cómo pueden ustedes incorporar personajes animados a Aero. Ok. Entonces ahorita lo voy a traer ahí. Ustedes lo pueden abrir en Photoshop en Illustrator dependiendo cómo haya estado generado este personaje y lo van a poder manipular y hacer lo suyo. La idea de esto es para hacer personajes y grabarlos para para video pero también los podemos incorporar de una forma muy sencilla justamente a Aero. Les digo que se tarda un poquitito justamente porque toma este un poquito de memoria pero vamos a ver si lo acabamos de librar. Ahorita me tiene que salir Stardust sin fondo entonces ahorita no tengo fondo se ve blanco pero la verdad es que yo no tengo ningún fondo y voy a generar lo que es la escena de Stardust para esta cuestión y voy a hacerla nada más más pequeñita para exportar mi PNG. Ahí me quedó Stardust está afuera está más o menos bien y de altura vamos a ponerle esta altura vamos a ver ahí está ahí está Stardust ok tenemos 24 cuadros por segundo a lo mejor unos 12 como ejemplo ok y si se fijan está reconociendo mis facciones por este lado Stardust vean como está reconociendo mis movimientos de la cara y vamos a mandarle saludos a todos voy a grabar ya esta escena rapidísimo lo que son los movimientos de las manos lo tengo que hacer con el mouse vale lo voy a hacer muy rápido vamos a ver hola amigos de Talentland bienvenidos estamos aquí aprendiendo cómo utilizar Adobe Aero espero se le estén pasando muy muy bien de hecho creo que se le va a cortar un poquito el brazo también hay workshops de cómo utilizar justamente Character Animator hola amigos de Talentland bienvenidos estamos aquí aprendiendo cómo utilizar Adobe Aero espero se le estén pasando muy muy bien ves aquí un poquito nos vamos vamos a cortar esto no se preocupen voy a quitarle eso espero que se las pasen muy muy bien vamos a poner la escena igual otra vez el largo estamos aquí en 15 segundos lo vamos a dejar como por aquí para que se termine y no se corte el brazo entonces otra vez lo que es solamente mi escena para no tener que recortar esto vamos a recortar aquí abajo lo que vamos a exportar lo estoy haciendo súper rápido para que vean que vamos a incorporar todos los elementos que queremos aquí 5 6 segundos ahí está tenemos aquí 6 segundos le voy a dar File Export PNG Sequence and Web si yo lo ofreo utilizar en Rush o en Premiere lo voy a utilizar o como video o con alfa porque no va a tener fondo en este caso va a ser secuencia de PNGs porque lo voy a traer a Adobe Aero entonces vamos a estar acá nos vamos a ir a Talent Land Latinoamérica este unicornio ok ahorita no sé si Abby está ahí con ustedes les puedo mandar algunos links para que vean como utilizar Character Animator ahorita utilizamos lo que es el el unicornio que viene por default pero van a ver que ustedes pueden generar muchas más cosas aquí están todas las ¿cómo se llama? las imágenes de la secuencia del unicornio que tenemos ahí los diferentes movimientos etcétera ok y lo que es también la la voz lo que es el web vale entonces aquí donde está el unicornio que ya me abrió esto como lo traen Adobe Aero lo van a convertir en zip en la Mac lo único que le damos es clic derecho comprimir el folder ya me lo va a generar como punto zip en PC no me acuerdo cómo funciona pero es algo similar entonces ya tengo el punto zip del archivo del unicornio que vamos a incorporar justamente a Aero y otra herramienta más aparte de Photoshop que lo podemos tener en capas es Mixamo ok entonces Mixamo es un servicio de Adobe vamos a ver aquí déjame irme al navegador aquí navegador aquí estamos ok vamos a abrir mixamo.com aquí ven que está Mario Bros ¿cómo conseguí Mario Bros? ahorita lo ven pero nos vamos a Mixamo mixamo.com se loguean con su Adobe ID ok y van a ver que tienen ya hay ciertos personajes por default ustedes pueden traer otros de otros lados aquí hay varios el cuate de la patineta estaba aquí era este que decía Remy pero podemos conseguir cualquier otro ok vamos a ver para talent a lo mejor esta muñequita que está aquí dice que contacte soporte login déjenme me voy a loguear otra vez entran con su Adobe ID hidralgo me estoy yendo súper rápido nada más para que vean cómo pueden incorporar personajes de 3D que ya están hechos ok también pueden tener los suyos propios yo descargué de otra página yo a Mario y lo traje aquí a a Aaron pero vamos a ver esta es Mario ahorita no se preocupen por Mario vamos a ver aquí personajes a lo mejor nos gusta esta chica para lo de Talent Land ahí está ella está estática que queremos que haga a lo mejor que nos salude no vamos a Animations y le vamos a poner aquí Wave vamos a ver Waving Gesture está ahí parada y va a decir hola ¿cómo están? aquí está hola y hola una vez hola muchas veces algo sencillo vamos a hacer eso ok solamente vamos a hacer eso y le vamos a poner Send to Aero esto es sencillo ok nada más yo sé pueden hacer más cosas ahorita voy a hacer eso súper súper rápido nada más para que vean cómo lo pueden hacer ahorita me lo salvo en mis archivos de Creative Cloud que es justamente no voy a por acá assets assets.adobe.com ok y aquí está el personaje que es ella le voy a dar download y le voy a descargar en mi folder entonces lo vamos a poner en el folder de Talentland el mismo para yo tener todo junto ¿les parece? aquí mismo en el folder de Talentland estaba nuestro amigo que es plano el unicornio está aquí el de Mixamo etcétera hay muchas cosas interesantes aquí mismo no me deja denme un segundo vamos a abrir el folder acá ok Date Added Waving Gesture déjenme ponerle acá quitarle todo esto listo y lo vamos a poner aquí adentro acá generamos bastante tipo de contenido diferente si les parece les voy a mostrar cómo incorporarlo todo puede ser en el teléfono les decía que ustedes tienen aero en su en su escritorio voy a hacer el character animator también para que no me haga no me quite espacio vamos a hacer el character animator y vamos a abrir Adobe Aero en la computadora yo ya tengo descargado Adobe Aero ustedes pueden descargarlo previamente y podemos construir tanto aquí en la computadora cómo podemos construir en el teléfono el teléfono por lo pronto es iOS que es Apple pero estamos trabajando para que salga lo más pronto en Android si quieren construir para Android lo tienen que construir justamente en la computadora aquí tengo varios ejemplos de cosas ya previamente construidas la semana pasada tuvimos por ahí un workshop para cuestiones educativas entonces les enseñé cómo poner estos patitos animados justamente con estos stickers ya aquí hicimos los stickers trae el GIF animado del del agua este elemento que está aquí es de los que vienen por default dentro de ¿cómo se llama? dentro de la aplicación y es un PSD de Photoshop está muy bonito pero es un PSD que viene en capas y lo que ven aquí arriba este solecito fue Adobe Fresco y este Create fue un GIF animado de la página justamente de GIF entonces esta composición la hicimos la hice yo aquí y para previsualizarlo aquí está entonces ustedes lo ven aquí pero lo pueden llevar a un entorno real vamos a decirle que queremos algo nuevo ¿no? Create new le vamos a poner talent latam ok no tengo nada me voy a ir al signo de más y me voy a traer ese muro que generamos ahorita con la palabra talent entonces vámonos a talent en Latinoamérica me voy a ir aquí muro talent o ¿dónde tenía el muro talent? muro nuevo talent ese fue el que generamos ahorita ya me lo había exportado en .glv ok entonces ahorita lo que está de encargarlo ahí va a estar listo ahí está ¿no? ya venía con la patineta que les vamos a irnos por este ¿qué nos tenemos? el unicornio así que vamos por el unicornio ok este es el unicornio boom que es el unicornio que hicimos en character animator ¿vale? ahorita viene en el unicornio vamos a ver dónde lo pone ve la tigre que lo voy a poner en medio y lo vamos a tener que sacar por ahí les den un segundito en lo que lo carga no sé si vayan saliendo dudas estoy tratando de apurar lo que más pueda aquí está este es el unicornio y vamos a hacerlo más chiquitito este es plano porque es character animator ok ahí está el unicornio es plano pero aquí va a saludar a la gente ok van a ver ahí está plano todos estos son ejemplos o elementos que ya vienen por default entonces si tienen layer de illustration sería algo como lo que ustedes harían aquí ya hay algunos ejemplos de interiores de naturaleza vamos a ver si me puedo traer algo de lo que ya viene por default nada más para que ustedes lo vean van a ver como está ahí es justamente plano ok es plano pero ustedes aquí abajo ven que dice layer spacing layer spacing vamos a jugar con lo que es me parece que es Z esto fue mucho 5 centímetros vamos a ponerle uno y aquí si se fijan tengo los elementos separado en capas o sea que están las plantitas está esto esto vamos a ponerlo si quieren bueno vamos a traernos nomás las plantitas por delante lo demás lo voy a dejar ahí atrás como vamos ahí componiendo varias cosas y por último vamos a tratar el personaje de Mixamo más el de Mixamo era el de Wave decía Waveing gesture que era la muñequita esa que saludaba ok aquí está no sé está gigante vamos a hacerle igual más pequeño ok entonces tenemos elementos de mil cosas diferentes nada más para que se den una idea ok vamos a poner nuestro amigo más acá vamos a poner a nuestra amiga ya que sea la skater vale ok ya está ya está la escena no tiene animación no tiene nada yo le pongo prevista la vería yo en realidad aumentada ok en otro espacio pero no tiene más nada lo único que tiene animación es el lo que es el muñequito este y la chica por lo pronto pues aquí lo que es nuestro amigo el unicornio lo voy a bajar al ras de piso porque no quedó no quedó en piso déjenme bajarlo porque estaba animado arriba entonces vamos a bajarlo un poquitito ups porque no lo puedo subir ahí está un momento que está pasando déjenme ver que está pasando para ahí está más o menos listos ok miren los behaviors o animaciones están de este lado al unicornio le voy a poner aquí trigger ok cuando yo me hacer start cuando empiece la escena cuando lo toque con el dedo o cuando entre proximidad cuando entre proximidad la acción va a ser play images porque el unicornio es imágenes ok y también cuando el enter proximity le voy a poner play audio porque el unicornio traía su audio donde está ok me voy a ir acuérdense que tengo un folder comprimido con el .zip y tengo un folder que no quedó comprimido donde está el war unicornio war open ok aquí está unicornio volumental y aquí no tengo tanto control de los cuadros por segundo ahorita no me acuerdo porque se está tardando ahí el delay creo que eran 5 segundos vamos a hacer pruebas ok cuando me acerque y en el caso de la muñequita le voy a decir que cuando haga start la acción es play animation porque ese ya viene con animación la acción es no aquí estaba play animation y ese play animation le voy a decir que cuando que se tarde unos 5 segundos en hacerlo ok y listo podemos ver aquí las previsualizaciones si nos acercamos a lo que es el unicornio debería de este funcionar lo que es el movimiento y aquí está la chica perdónenme alejándose saludando aquí aquí nos subimos más más de lo normal ahorita vemos lo de proximidad creo que eso lo tengo que hacer en el teléfono por último si quieren vamos nada más a agregar lo que es mi 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 png que traje se acuerdan que hice la nubecita vamos a ver donde quedó tan en latinoamérica no sé ni dónde se salvó pero vamos a ver donde quedó .png no se alcanzó a salvar no sé ni dónde se salvó pero ese png lo podemos para acá mientras voy a tener un gif animado que ustedes lo pueden bajar les digo de la página de giphy aquí yo tenía unos en adobe educa por ahí tenía yo gifs de giphy y aquí estaba como un consolecillo esto es un gif animado que bajan de cualquier página también lo vamos a hacer más pequeñito ok lo vamos a subir lo vamos a traer más al frente y lo voy a traer más a la derecha nada más para que se vea animado igual le vamos a poner aquí behaviors ok trigger start action play images cuando es un gif animado o la secuencia de pngs es play images y ahí ustedes tienen al solecito vale y después de 10 segundos la muñequita va a empezar a trabajar en el caso del solecito le podemos poner que sea infinito para que todo el tiempo esté animando la niña también podríamos decir que salude infinitamente nada más una vez vale ya lo hicimos lo vamos a exportar lo vamos a salvar para yo poderlo visualizar en mi computadora aquí le vamos a poner talentland latinoamérica talentland tam reel ok ese reel es toda mi composición que yo voy a poder visualizar justamente también en la tableta aquí vieron que ya lo pude visualizar en en la compu nos quedan cinco minutos ok super entonces ya está esta composición vamos a ver si ya la generó rápido vamos a hacerlo muy muy rápido ok voy a mostrar lo que es la la tableta super rápido vean un segundito ok aquí estamos adobe aero listos import and open donde estábamos y estábamos en talent latinoamérica talent latam reel aquí tengo la composición que acabamos de hacer justamente con la tableta me va a decir que tengo que escanear la superficie aquí está esto es lo que acabamos de generar ahorita y la previsualización es la siguiente aquí está el sol aquí está el hola amigos de talentland bienvenidos estamos aquí aprendiendo cómo utilizar adobe aero aquí ya ya vi qué pasó en edit el único no está en behaviors play audio le pusimos aquí delay el delay era cero ya estaba y parece que ya lo teníamos ahora sí otra vez preview hola amigos por allá hasta cloud documents ya con esto ya cerramos nada más déjenme señalarles dónde está el truco de magia ok y con eso nos vamos yo sé que les van a salir muchas dudas pero terminamos con esto déjenme mapear aquí esto está cayendo todo un poquitito ahí está ok aquí está este truco de magia donde ustedes tienen que escoger alguna carta ok pues vean muy bien su carta si es cuina rey joto cuina y si es tréboles picas etc ok memorícenla ok ahora concéntrense su carta que la voy a sacar del deck que está ahí esa es su carta y para demostrárselos les voy a enseñar las cartas que quedaron para que vean que su carta ya no está ahí ok entonces ya desaparecimos a la carta que tenían en este lugar con esto sería todo la verdad es que no nos dio tiempo creo que de más nada pero les expliqué lo más posible de cómo conjuntar cosas en aero no sé si tenemos alguna pregunta por ahí claro que sí tenemos una pregunta solamente que es de Aurora y nos dice si puede integrar fotografías desde la aplicación de Adobe claro que sí así como traje estos elementos tú te vas al signo de más y te irías por tu foto por un literal por un JPG déjame ver qué tengo yo ahí pero así como traje traje el PNG ustedes buscarían un qué es esto esta foto de un amigo mío y así traes lo que es la foto de la persona ahorita la va a cargar por ahí también dónde quedó la foto ahí está la foto de un amigo entonces tú te traes la foto solita si sólo quieres la foto puedes traer la foto y tenerla ahí como galería y las vas poniendo en la pared de tu casa o en diferentes lugares pero desde el teléfono desde la tableta también puedes tener fotografías y con las con las animaciones ustedes le pueden dar clic a la foto que te aparezca el nombre del autor etc entonces quiero que hagan composiciones les vamos a mandar ahí varios links no las compartan con el hashtag adobe aero y nos taguen como adobe latinoamérica y yo voy a hacer después con todo lo que ustedes me envíen envíenme lo que tengan queremos hacer un video en una explanada y tener sus diferentes trabajos y vamos a hacer un video general entonces compártanme todo ese contenido les dejo mi correo hidalgo h-i-d-a-l-g-o arroba adobe.com para que me vayan compartiendo todo eso que ustedes vayan creando que me vayan y me vayan y me vayan